¡Suscríbete al canal! Con el inicio del año escolar, los niños y jóvenes estarán más conectados en sus computadoras para realizar investigaciones, tareas y proyectos. Autoridades del Departamento de Educación del Condado Harris dan cinco recomendaciones básicas para que usted, como padre de familia, proteja a sus hijos. Siempre hay personas afuera de los computadores que quieren ser cosas peligrosas a los niños. La primera recomendación es mantener la comunicación abierta con sus hijos sobre los riesgos del Internet. Hable, siempre, siempre hable con sus niños sobre la seguridad digital en una edad temprana y hágalo a menudo. La segunda recomendación es que usted conozca los sitios que visitan sus hijos en el Internet. Esto para que usted tenga más control de los lugares que visitan. La tercera recomendación es supervisar siempre a los más pequeños. Permita que los niños pequeños pasen tiempo en línea sin supervisión. Lo mejor es tener las computadoras en las áreas como la sala y no las habitaciones. La cuarta recomendación es imponerles una regla a sus hijos sobre la comunicación que ellos tienen con otras personas. Haga cumplir esta regla. Si usted no lo hace algo cara a cara, no lo haga en la línea. Y por último... Recuérdales que detrás de cada hábitat píxel es un ser humano. Recuerde que son muchos los riesgos que corren los niños navegando por el Internet si no sigue las recomendaciones de los expertos. Antonio Hernández, Noticiero Telemundo Houston.